¿Argentina ganará la Copa América 2024? ¿Argentina podría ser la selección más ganadora de la Copa América este 2024? ¿Podría ser que se viene la 16ª? ¡Bueno chicas! ¡Todos bienvenidos a un nuevo video para este su canal! El día de hoy vengo a replantear una información que he encontrado hace poco que se ha estado viralizando en TikTok y en otras redes sociales. Esta trata sobre la próxima Copa América 2024, la nueva que se jugará en Estados Unidos antes del Mundial 2026. Ya están hechos los grupos de la Copa América 2024. Argentina se encuentra en un grupo con Chile, con Perú y con una disputa entre los playoffs entre Canadá, Costa de Marfil creo que era, contra Trinidad y Tobago. Este es el grupo de Argentina, después los otros grupos se encuentran en pantalla. Se ha encontrado una coincidencia o un patrón, se podría decir, en las anteriores Copas Américas que podría darle la próxima Copa América a Argentina. Se juega en Estados Unidos, la final creo que se juega en Miami. Esta coincidencia trata sobre unos patrones que se ha estado dando desde la Copa América 1983 y es que hay un bicampeonato y sale un campeón nuevo. Se vuelve a dar un bicampeonato y vuelve a salir un campeón nuevo. No sé si es como explicarlo, pero desde 1983, Uruguay ha ganado dos Copas Américas y le sigue Brasil con una. Luego, Argentina ganó dos Copas Américas y después Uruguay ganó una. Brasil después gana dos Copas Américas, Colombia gana una. Brasil gana dos Copas Américas, Uruguay gana una. Chile gana dos Copas Américas y Brasil ganó una. El actual campeón de la Copa América es Argentina, a lo cual con este patrón podría decirse que Argentina ganaría la Copa América 2024. Argentina es un gran candidato actualmente porque tiene una cama de jugadores increíble y con muchas promesas como es Garnacho, como es Enzo Fernández, como es Julián Álvarez. La verdad es que tiene jugadores increíbles, top mundiales. Y no sería nada raro que Argentina ganase la Copa América 2024, aunque se tendría que enfrentar selecciones como la Uruguay de Bielsa. Brasil, aunque está pasando un mal momento, Brasil es Brasil. También una camada nueva de Venezuela que viene increíble en la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026. Pero se podría decir que si esta similitud se vuelve a dar, Argentina podría ganar la Copa América 2024. Déjame en los comentarios lo que piensas. Espero que te gustó el video, recuerda que te gustó, te puedes suscribir al canal, hazte la campanita, compartir el video y dejarte un like que me da muchísimo. Este es un video, la verdad es que simplemente que encontré esta coincidencia y la quise analizar. No quiero mufar a la selección ya que estamos pasando un increíble momento. Estamos siendo tricampeones de confederaciones. Espero que te guste el video y nos vemos hasta la próxima. Chau. Ahora me voy a poner a editar esto, culado, porque me tengo que dormir temprano, porque me tengo que despertarme a las 5 de la mañana. Un saludo para Yuser IB7, un saludo para Matías Ezequiel Gómez y un saludo para Benicio Comba 2225. Concha de su madre, tira obra para hacer un saludo.